Veamos algo respecto de la ayuda en línea de la interfaz de línea de comandos del sistema operativo IOS. Esta ayuda en línea se invoca a través del signo de interrogación y es sensible al contexto donde está puesto este signo. Por ejemplo, vamos a poner el signo de interrogación como primer carácter de la línea de comandos en el modo usuario. Y ustedes ven que inmediatamente se despliegan todos los comandos posibles de este modo con una pequeña explicación de qué hace cada uno de ellos. Entre ellos, por ejemplo, está el comando enable. Cuando ponemos el comando enable, pasamos a modo privilegiado. Y si en este caso ponemos también como primer carácter el signo de interrogación, obtendremos otros comandos, ya no del modo usuario, sino del modo privilegiado también con su pequeña explicación. Como ustedes ven, ya llega al final de la pantalla y siguen habiendo más comandos. Eso se ve con la palabra more. Para ver más comandos, entonces, utilizamos la tecla enter y los vemos de uno en uno. O utilizamos la tecla espaciadora, barra espaciadora, para verlos todos completos pantalla a pantalla. Como ejemplo de uso del help, vamos a ver cómo setear el reloj del sistema. No sabemos del comando, no sabemos de los argumentos, por tanto, tenemos que utilizar la ayuda en línea. ¿Qué comandos podrán servirnos para ello? Por ejemplo, quizás del comando clock, veamos todos los comandos que empiecen con la letra C. Ponemos la letra C y a continuación el signo de interrogación. Y vemos que hay cinco comandos que empiezan con la letra C. Clear, clock, configure, connect y copy. Entonces nosotros podemos decir, queremos CL, comando CL, para ver si es que funciona. Ponemos un enter e inmediatamente el IOS nos dice, no, es un comando ambiguo, porque hay varios comandos que empiezan con los caracteres CL. Ponemos ahora, por ejemplo, entonces, comando CL, completo, enter. Ya no nos dice ambiguo, ya conoce el comando CL, pero en cambio nos dice que es un comando incompleto, que nos hace falta argumentos para ese comando. ¿Y ahora qué argumentos son? Volvemos a escribir la palabra clock, ponemos un espacio en blanco y ahí ponemos el signo de interrogación. Y la ayuda nos va a mostrar qué parámetros son los que este comando requiere. Esta vez un solo parámetro, dice que es la palabra set. Entonces escribimos la palabra set, pon enter. Y aceptó la palabra set, pero nos dice que todavía faltan más argumentos. Entonces volvemos nosotros a escribir clock, espacio, set, espacio y un nuevo signo de interrogación. Y ahora nos va a mostrar el siguiente argumento necesario para este comando, que dice que es el tiempo actual, la hora actual, en el formato dos dígitos hora, dos puntos, dos dígitos minutos, dos puntos, dos dígitos segundos. Entonces ingresamos, 07 para las horas, dos puntos, 15 para los minutos, dos puntos, 20 para los segundos, y enter. Y sigue faltando cosas en este comando, nos dice que el comando todavía está incompleto. Entonces ahora tendríamos que volver a escribir todo eso, pero podemos utilizar la flecha hacia arriba y nos va escribiendo todo el contenido de lo que hemos escrito hasta ahora. Ponemos un espacio en blanco nuevamente, otra vez el signo de interrogación, y nos dice qué es lo que tenemos que poner. Tenemos que poner el día del mes, entre 1 y 31, y el mes del año, como un nombre. Entonces ponemos el día del mes, 3, espacio, el mes del año, junio, junio, enter. Y ahora nos va a salir una nueva llamada de atención del IOS, en el que dice, el 3 sí entendí, pero junio no entiendo esa palabra. Entonces probablemente no sea junio en castellano, sino que sea el nombre en inglés. Volvemos a escribir todo el comando, con la flecha hacia arriba. Retiramos las dos últimas letras, ponemos una E para poner el nombre en inglés, un enter, y nos va a decir, todavía está incompleto. Ya entendí que es 3 de junio, las 7 y cuarto, pero todavía está incompleto el comando. Nuevamente, entonces, utilizamos la ayuda, escribimos el comando, espacio en blanco, signo de interrogación, y nos dice que nos falta el año, entre 1993 y 2035. Ponemos el año 2012, ponemos un enter, y ahora sí ha terminado el comando. Como ustedes ven, entonces, cada vez que nosotros ponemos el signo de interrogación, podemos invocar la ayuda de acuerdo al contexto en el que estemos trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!